Todas las mujeres están locas conmigo Todas las mujeres están locas conmigo Quiere que le den el tigre valido Quiere que le den el tigre valido Mándalo a tocar pa' que lo bailemos Mándalo a tocar pa' que lo bailemos M de nuevo de mi Dios queriendo M de nuevo de mi Dios queriendo Todas las mujeres están locas conmigo Todas las mujeres están locas conmigo Quiere que le den el tigre valido Quiere que le den el tigre valido Yo sé que te gustó el rumbo de Julio Cuenta muchachita que parecen flores Cuenta muchachita que parecen flores Pero todavía no saben de amores Pero todavía no saben de amores Todas las mujeres están locas conmigo Todas las mujeres están locas conmigo Quiere que le den el tigre valido Quiere que le den el tigre valido Mándalo a tocar pa' que lo bailemos Mándalo a tocar pa' que lo bailemos M de nuevo de mi Dios queriendo M de nuevo de mi Dios queriendo En mi Dios queriendo Y yo sin querer En mi Dios queriendo Y yo sin querer Vivo enamorado La misma mujer Vivo enamorado La misma mujer Mambo Yo sé que te gustó el rumbo de Julio ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Aquinaísimo! Cualquiera llega Dijo Vicente Cualquiera llega Dijo Vicente Pero lo duro Es mantenerse Pero lo duro Es mantenerse Cualquiera llega Dijo Vicente Cualquiera llega Dijo Vicente Pero lo duro Es mantenerse Pero lo duro Es mantenerse Todas las mujeres Están locas conmigo Todas las mujeres Están locas conmigo Quieren que le den ¡Uey! El tiro es valido Quieren que le den ¡Uey! El tiro es valido ¡Vamos! ¡Julian! El tiro es valido ¡Eh! ¿Qué es lo que quieren? El tiro es valido Las mujeres de San Francisco ¿Qué es lo que quieren? El tiro es valido Y las mujeres de Santiago El tiro es valido Las mujeres del agua quieren ¡Eh! El tiro es valido Y la de la capital La de los minas quiere ¡El tiro es valido! La de San Francisco De San Pedro El tiro es valido La de la romana La de Cristóbal Baní El tiro es valido ¡Marigüe! ¡Quieren! El tiro es valido El tiro es valido Y la de Nueva York El tiro es valido Y la de DJ que nos quiere El tiro es valido ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!